Promoción del altruismo. Institución de asistencia privada presenta El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación. Comunicación altruista. Compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV, un servicio para KW Televisión. Somos hermanos. Y estamos muy contentos porque damos la bienvenida y la presentamos con ustedes a Diana Leticia García Romero. Ella es la nueva directora ejecutiva de Fondo Unido Institución de Asistencia Privada. Acaban de hacer su asamblea general, un cambio de consejo, etcétera, todos los movimientos necesarios para continuar con nuevos fríos y seguir sirviendo a México. Y digo a México porque de verdad es a todo México están, pero dispersados por toda la República Mexicana los voluntarios de Fondo Unido y haciendo mucho bien en distintas áreas. Bueno, pues bienvenida Diana. Gracias por estar aquí y felicidades. Tere, muchísimas gracias. Es un gusto que Fondo Unido pueda participar hoy en tu programa. Cuéntanos, ¿cuáles son tus proyectos? ¿Qué tomas? ¿Qué recibes y qué tareas? Mira, tomamos una organización muy sólida, muy querida por muchos. Realmente tenemos un impacto en la comunidad de más de un millón y medio de personas a las que llegamos. Estamos en 28 estados de la República y con tres oficinas maravillosas trabajando todos por México. Tenemos una oficina en Chihuahua, otra oficina en Jalisco y otra oficina en el Bajío. Y estamos felices porque las metas que vienen, los retos que vienen es trabajar por los que más lo necesitan en beneficio de nuestras tres áreas que tenemos, que es educación, salud y generación de ingresos. Lo más importante en este momento, ¿no? Lo más importante. Consideramos que, bueno, como cualquier United Way, pertenecemos, como sabes, a esta red global que es United Way Worldwide. Tiene estos tres pilares fundamentales que nos permiten al ser humano ser completo, ¿no? Entonces, si no tienes alguno de estos tres pilares, puede ser que no estés considerado pleno, ¿no? Si no tienes educación, si no tienes salud, si no tienes oportunidades, bueno, pues eso podría afectar el desarrollo pleno del ser humano, ¿no? En los últimos dos años focalizaron su atención a las mujeres. Como que tenían una perspectiva de familia y comunidad muy clara. Y de repente, en los últimos dos años, yo dije, ¿qué les pasó? ¿Dónde estaban los donativos para instituciones que trabajaran por mujeres de tal modo que Fondo Unido focalizara su atención? ¿Y cómo usan esa idea o esa noción o esa imposición del mundo globalizado de empoderar a la mujer a fin de que no sea a la mujer, sino a la familia y a la comunidad? Estamos muy contentos. Seguimos apoyando proyectos de empoderamiento de mujeres. De hecho, es uno de nuestros pilares en el tema de generación de ingresos. Estamos promoviendo un programa de empoderamiento de mujeres. La idea es que, pues, invertir en una niña, en una mujer, repercute completamente en toda la familia y en toda la comunidad. Entonces, es un área en donde seguimos apostando. En la mitad de nuestros programas participan mujeres. Estamos, te puedo decir que, por ejemplo, tenemos un programa de primera infancia en donde las primeras beneficiarias son maestras y luego los padres de familia encabezados por mujeres. Porque en muchos de estos casos este programa atiende familias monoparentales representados por mujeres. Entonces, el esfuerzo de Fondo Unido ve a la mujer como un actor fundamental en la comunidad, apasionado por lo que hace, digamos, para el beneficio de su comunidad, pero principalmente como este vocero de Fondo Unido para cambiar las acciones que hay que cambiar sociales. Entonces, seguimos ahí, Tere. Entonces, ustedes captaron la necesidad de apoyar a las mujeres porque te has encontrado en el camino en todos los años de trabajo el hecho de que las mujeres están solas, que no hay marido, que no hay papá para sus hijos y ellas se ven vulneradas. Pues, más bien es un trabajo que integra a todos. Yo te puedo decir que tenemos un consejo de liderazgo en mujeres, el consejo que a nivel global promovemos como United Way en México, está representado por 25 valientes mujeres líderes que tienen alta influencia en el país. Y ellas han visto en Fondo Unido y a través del programa que tenemos, que está dividido en dos. Por una parte, apoyamos a niñas de muy escasos recursos para que puedan interesarse en el tema de las ciencias. Y por el otro lado, apoyamos a mujeres de escasos recursos con oportunidades limitadas, que eso les permita a ellas tener un currículum y un apoyo para poder desarrollarse en el ámbito laboral. Entonces, son dos líneas de acción concretas en el tema de mujeres, lideradas por el consejo que pertenece, obviamente, a Fondo Unido. Pero esto va en puro, o sea, yo insisto, y es el tercer intento de preguntar. ¿Esto va en respuesta a la imposición global de empoderar a la mujer y seguirla separando del hombre, aunque ustedes maticen la opción? ¿O va de una realidad que te hace darte cuenta de la necesidad de apoyar a las mujeres? Yo creo que es una necesidad de apoyar a las mujeres. Y la mujer es sumada, obviamente, siempre con el hombre. Nosotros, en Fondo Unido, quiero decirte que para nosotros es una familia y hay que ayudarla, pero realmente hay que sumar al hombre, ¿no? Y hay que, y hay que, es un complemento perfecto. Y todo esto, nosotros, para nosotros es algo, pues, natural. Así es una familia y así se crea todo este espacio y tal. Entonces, si quieres verlo en ese sentido, más bien es un tema de sumar esfuerzos de todos. Y claramente vemos una vulnerabilidad en la mujer y porque históricamente ha sido un género difícilmente atendido, pero, y creemos que invertir en las niñas, en ciencias, por ejemplo, es un motor importante que el país necesita, ¿no? Entonces, bueno, pues, más bien es un complemento si eso atiende a la respuesta. Bueno, ya nos va quedando más claro. Muy bien. Pero, pero sí, no perder de vista nunca jamás que la mujer no es nada, absolutamente nada. De hecho, ni podríamos mencionarla como tal mujer si no es porque tenemos en mente que hay un hombre, ¿no? Entonces, es un complemento. Y, bueno, prepararse para ser un buen complemento y para ayudar a crecer a los varones, ¿qué va a ser Fondo Unido? Esto también me gustaría que nos digas. Te cuento, me quiero usar la oportunidad para contarte del esfuerzo que estamos haciendo en Fondo Unido por promover temas de primera infancia. Invertir un peso en niños de 0 a 6 años de edad repercute en la vida adulta de toda la familia en 17%. Esto lo dicen estudios del Banco Mundial, del Banco de Desarrollo, Internacional de Desarrollo, y la verdad estamos muy convencidos en nuestras comunidades que estos chiquititos tienen la oportunidad de crear y de ser grandes, obviamente porque su cerebro, el cerebro de todos, se desarrolla de los 0 a los 6 en un 85%. Entonces, eso quiere decir que todo lo que nosotros invirtamos en esta edad se queda por el resto de sus vidas y el resto de sus vidas solo queda un 17% por crecer. Vamos a un corte y nos platicas, ¿qué haces en escuelas, en barrios, en comunidades rurales, en materia de salud, nutrición, educación y esto de generación de ingresos? Gracias. Vuelvemos. 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 ¡Gracias! 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 Todo esto empezó, estos 250 centros, la mayoría empezó haciendo este favor de mujeres que necesitaban irse a trabajar, dejar a sus hijos en una casa encargados por no dejarlos solos en su casa y tener que ir a hacer su vida laboral. Entonces estas señoras se empezaron a hacer como estas mamás comunitarias. Y entonces, bueno, te dejo a mi hijo de 9 de la mañana a 1 de la tarde, me voy a trabajar o regreso en la jornada de la tarde. Sí, fue la propuesta que hizo Marta, la esposa de Fox. En unos sentidos empezó así, pero por el otro lado hay otras estancias, por ejemplo, en donde ya son muy profesionales. O sea, no solamente es la casa, sino además ya se pusieron como organizaciones de la sociedad civil formales o que pertenecen ya al DIF o al CDSOL o tal. Entonces empezaron estas comunidades a formarse y muchas de estas educadoras necesitaban el apoyo, en este caso de Fondo Unido, de apoyarlas en los seis campos formativos que exige la SEP. Estos seis campos formativos en un ámbito perfecto podrían llegar a ser muy costosos porque estás hablando de temas de exploración y conocimiento del mundo, matemáticas, lenguaje, comunicación, temas artísticos, el tema social, el tema de desarrollo físico y salud. Que en un, vamos a ponerlo así, kinder de primer mundo, pues todos los niños lo tienen. Y nuestros chiquitos de esas comunidades muy vulnerables, de muy escasos recursos, de mamás que de verdad llegan muy temprano y se van, los recogen muy tarde con unas posibilidades de apoyo comunitario y tejido social desbaratado. Estos centros son, por así decirlo, un oasis especial para estos chiquitos. Entonces, de ahí empezó todo este interés de Fondo Unido, de decir, si yo invierto en estos seis campos formativos, invierto en la capacitación de las profesoras, pero además puedo permitirles dar un seguimiento puntual en el programa, voy a tener un éxito en el futuro. Llevamos así siete años, Tere, y hemos llegado a más de 100 mil personas apoyadas en estos 28 estados de la República con este programa que se llama Nacer Aprendiendo. Al programa le hemos adecuado un tema de derechos de la infancia, que es el derecho al juego. Entonces, a través de la instalación de ludotecas completas, promovemos el derecho al juego en estos niños que nos necesitan, Tere. Entonces, cuando sumamos el esfuerzo que tenemos en primera infancia, capacitación, el material educativo, por otro lado, Fondo Unido, estando presente en la comunidad, haciendo las evaluaciones, estos diagnósticos que te comento, y además promoviendo el principal derecho que tienen los niños para su pleno desarrollo y creatividad, que es el derecho al juego, hacemos un ambiente propicio para que a pesar de todas las condiciones y el tejido social en el que están viviendo los niños, puedan tener una infancia plena, que ese es el objetivo que nosotros tenemos con este programa. Y ustedes, ¿cómo identifican estos grupos de mujeres que se turnan el cuidado de los niños de manera comunitaria y que se han ido profesionalizando? ¿Ellas te buscan o tú las encuentras? No, definitivamente la relación es mutua. Entonces, han sido muchos centros que han tocado la puerta Fondo Unido y preguntando por el programa, pero ha habido otros que nosotros tenemos que llegar a las comunidades y preguntar y acercarnos, y normalmente son comunidades de muy escasos recursos. La idea es acompañar la labor de estas señoras, maestras y actores fundamentales en la comunidad para que nosotros podamos llevar el pleno desarrollo de los niños a otro nivel. Y entonces, ¿les apoyan además de con ludotecas, alimentación, salud? El programa, pedimos que las escuelas ya tengan un programa establecido. De salud y nutrición. De salud y nutrición. En muchos de los casos tienen algunas áreas de oportunidad en donde hay que apoyar. Entonces, Fondo Unido tiene un pilar importante que es el tema de salud y en donde promovemos estilos de vida saludable que incluye alimentación, pues lo más alineada a lo que necesitan los niños, y por el otro lado, promoción como tal de educación física y estilos de vida saludable. Entonces, es un complemento que se hace en todos estos centros. Y, bueno, los invitamos a que vayan a conocer los centros porque son los niños. Antes del taller con Fondo Unido y después de nuestra intervención, puedes ver que un niño se expresa y se levanta en la clase y te da una clase expuesta por él, a pesar de las condiciones que puede él traer el salón de clases, ¿no? Donde viven sus papás y cómo están. Bueno, y esto habla de la humildad de los representantes de cada una de estas organizaciones porque permiten la participación directa de Fondo Unido en su dinámica institucional. Estamos súper agradecidos con estos más de 250 centros porque nos permiten, nos abren la puerta, nos abren sus programas educativos y abren su corazón, Tere, porque realmente nos ponen en la mesa las necesidades, pero otro lado también nos da mucho gusto porque son muy orgullosas de lo que han logrado con sus chiquitos. Ahora, ¿tus voluntarios cómo los coptas, cómo los invitas, los llamas? Tenemos dos maneras de invitar a voluntarios. El año pasado llegamos a más de 10 mil voluntarios. Estamos muy, muy contentos. Único en todo México. Yo creo que sí, Tere. Tenemos aproximadamente 260 actividades anuales. El otro día estábamos haciendo un recuento y una sola empresa que nos apoya está haciendo, por ejemplo, dos meses consecutivos de trabajo voluntario sin parar. O sea, si contáramos las horas que invierte esa empresa con Fondo Unido, sin parar se representa dos meses consecutivos de trabajo comunitario. Sin dormir, sin parar, ¿no? ¿Y tú los capacitas? Nosotros tenemos un programa de capacitación de voluntariado para nuestros donantes. Entonces, el camino número uno es todos los donantes corporativos que quieren hacer voluntariado. Nosotros los orientamos, los apoyamos, los capacitamos. Y por el otro lado, la gente que quiera sumarse, estamos abiertos. Excelente. Vamos a un corte y regresamos. ¡Gracias! 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 Diana, me decías de las maestras, que también están trabajando con maestras de escuelas. Así es. Y ahora, ante este intento de reforma educativa, ante esta oposición de la CENTE frente a la reforma educativa, bueno, ya anunció la CENTE que Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán no van a trabajar en sus escuelas hasta que no se derogue la reforma educativa, ¿no? ¿Qué hacen ustedes con las maestras? Porque su aportación debe ser muy importante en tantos espacios donde están. Mira, hace unos días tuvimos un taller de ciencias, nosotros promovemos el desarrollo de ciencias para niños y jóvenes con un programa específico que hay, ¿no? Y entonces invitamos a unos profesores de algunas escuelas y cuando llegaron, llegaron muy preocupados, ¿no? Porque obviamente los invitamos, fue la sesión en un corporativo que nos donó el espacio para que ahí hicieran sus experimentos de ciencias y tal. Y entonces llegaron muy preocupados y a la hora que empezamos a presentarnos, todavía no lograban entender a qué iban, ¿no? Y entonces un momento que dije, vamos a hacer una dinámica para romper el hielo con ellos y que sepan que Fondo Unido está para acompañarlos y está para darles estas herramientas y que puedan tener más elementos para que ellos puedan salir adelante con sus grupos. Entonces empezaron las dinámicas y ellos empezaron a expresar abiertamente que tenían pavor de llegar con nosotros porque no entendían si iban a hacer o no. Ellos dijeron es que no sé si es parte de una evaluación o parte de un reto que me están poniendo o es que ya me van a correr o es que... Entonces fue una sensación de sensibilidad que lo único que les dijimos es nosotros estamos para apoyarlos y este taller que vamos a darles a ustedes de ciencias queremos que lo pongan en práctica con sus jóvenes en las secundarias y en las primarias para que estos niños y ustedes tengan mejores herramientas. Se fueron muy contentos, sintieron que Fondo Unido y la sociedad civil estaban acompañando la labor de estos profesores. Tere, hay profesores que llevan años y años haciendo excelente trabajo en la comunidad. Tenemos el privilegio de contar con el apoyo de muchos de ellos que nos abren sus escuelas para poder invertir en temas de infraestructura, invertir en temas de ciencias, promover nuestros programas de educación. Entonces ustedes han experimentado lo que se pretende hacer con la reforma educativa porque estas tres cosas que nos has mencionado, invertir en la capacitación, invertir en infraestructura, invertir en la formación integral, bueno, todo eso es precisamente lo que pretende la reforma educativa. ¿Por qué el rechazo? Mira, yo no sabría decirte específicamente en ese tema, pero lo que sí te puedo decir es que hay profesores muy valiosos en las comunidades con los que nosotros trabajamos y que creo que es el esfuerzo Fondo Unido apoyarlos en la labor que están haciendo tan excelente en su comunidad. Estos profesores que te cuento estuvieron un día completo con Fondo Unido, se fueron recargados de pilas y de creatividad y estamos seguros que en este año escolar van a hacer excelente trabajo promoviendo en los niños temas de innovación que este país lo necesita. ¡Qué bonito! ¡Nos das esperanza! ¡Hay esperanza! ¡Hay esperanza! ¡Qué bueno! Ojalá que lleguen a un acuerdo todos los profesores de México con el gobierno y con la sociedad civil. Ahora, Diana, vamos a esa otra parte tan importante para las familias de México, la generación de ingresos. ¿Cómo lo están haciendo? Mira, es un pilar fundamental. Podemos decir que las familias necesitan el ingreso para poder sobrevivir, subsistir. Y uno de los caminos que Fondo Unido ha invertido es el programa de mujeres que te comenté, pero por el otro lado en temas de capacitación. Entonces, tenemos un programa de capacitación para jóvenes electricistas financiado por una empresa, en donde este programa nos permite poderles ofrecer un oficio muy técnico, muy específico, pero siguiendo todas las normas y regulaciones que exige, digamos, la ley para poder operar como electricistas. Entonces, es un oficio, oficio, digamos, técnico, pero con estas habilidades y posibilidades de que estos jóvenes puedan tener un trabajo mejor. Hay gente que ha participado en el programa, que tiene muchos años siendo electricista, pero dado las normas en las que actualmente y las regulaciones que se necesitan en el sector justo de la electricidad, no han tenido ellos la posibilidad y el acceso para tener estas capacitaciones. Entonces, Fondo Unido provee eso y ayuda. Entonces, han sido principalmente capacitaciones para el trabajo. ¡Qué bien! Entonces, también tienes que ver con los varones, también estás empoderando a los padres de familia. ¡Qué alivio! Ahora sí, una sonrisa feliz. Así es, es a todos. ¡Qué bueno! Es a todos. Muy bien. Sí, me llamaba mucho la atención que hubieran puesto tanto énfasis en los últimos dos años en La Mujer y yo decía, ya basta, ¿no? Es a todos. Sí, sí, sí. Bueno, pues me da muchísimo gusto. Diana, ahora, ¿alguna organización de la sociedad civil, muchas de las que nos están escuchando en este momento y que además nos seguirán escuchando porque el programa se transmite por KW Televisión y también por YouTube, querrán recibir donativos y voluntariado de Fondo Unido? ¿Qué pueden hacer para lograrlo? Claro que sí, los invitamos. Tenemos muchos programas en los que pueden participar. Pueden poder meterse en la página de Internet que es www.fondounido.org.mx y ahí van a poder mandarnos un correo, van a ver datos de contacto, nos pueden mandar un correo. Soy una organización interesada en colaborar con Fondo Unido, soy un voluntario que quiero ser parte de Fondo Unido, soy una empresa que quiero donar. Adelante. Posteriormente te vendré a presumir un portal que queremos presentar para que las organizaciones hagan su registro desde nuestra página web y ese sea un paso que nos adelante tener el diálogo directo con ellos. Qué bien. ¿Y voluntarios aislados que no dependan de empresas, que no sean trabajadores de las empresas que te ayudan? También pueden, nos mandan un correo, nosotros hacemos un filtro previo, los conocemos, los entrevistamos y con mucho gusto pueden sumarse a Fondo Unido. ¿Previa capacitación? Obviamente. Muy bien, algo más que quieras agregar y queda un minuto. Nada más agradecer a Anunciación TV, agradecerte a ti Tere por este gran esfuerzo que están haciendo de que los medios puedan interesarse en temas de inversión social, filantropía, responsabilidad social. Gracias por la labor que ustedes hacen. Muchísimas gracias y felicidades a tu nueva presidenta. Claro que sí. Gracias. Gracias. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo. Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación. Comunicación altruista. Participa en Facebook. Todo México, somos hermanos. Y síguenos en Twitter. Arroba, somos guión bajo, guión bajo hermanos.